Seguros Universitas presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. El verdadero liderazgo gerencial busca y utiliza la información, convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con ética, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. Generar contenidos útiles, unidos a la tecnología, a las redes y a la vida de todas las personas, constituye un proceso de cambio abierto para la comunicación colaborativa y total. Construimos la Gerencia para Todos para compartir información útil con aplicación inmediata y productiva para todos. Construimos la Gerencia para Todos con herramientas que nos ayudarán a gerenciar nuestras actividades para lograr mejor calidad de vida, ganar autonomía y alcanzar objetivos porque la gerencia es accesible a todos. Seguros Universitas presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gracias. 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 Gracias.